Hola, ¿cómo están? Video número 2 del curso de Vray 5.20 para SketchUp Vamos a empezar esta lección hablando un poquito de hardware voy a hablar un poco, no me voy a meter mucho en el tema de hardware porque es complejo y tampoco me quiero poner a dar consejos o asesoramiento en hardware pero básicamente les digo lo siguiente para poder trabajar con Vray o para poder trabajar haciendo render o haciendo animaciones o cualquier tipo de cosa que exija la máquina como suelen exigir todos los motores de diseño, de animación, de renderizado y demás necesitan una muy pero muy buena máquina una cosa que yo no recomiendo nunca es el comprar notebook, netbook, ultrabook o lo que fuera las notebooks por más buenas que sean, por más poderosas que sean, sean como sean no son lo ideal para poder trabajar con este tipo de programas lo ideal para esto son máquinas creadas para tal fin o clones, máquinas armadas para tal fin si bien se puede trabajar con una notebook de alta gama es posible trabajar, no es lo más cómodo ni es lo más indicado si no tienen otra cosa tendrán que usar lo que tienen pero digo no es lo mejor ni lo más indicado vean que yo en este caso que estoy grabando estoy obligado a usar una sola pantalla yo estoy grabando lo que sucede en una sola pantalla sin embargo ven lo molesto que es yo cada vez que necesito hacer algo sobre SketchUp tengo que venir a correr esto y venir a minimizar esto para poder hacer algo con SketchUp y luego volver a poner esto me la paso haciendo este tipo de cosas cuando lo ideal es tener un segundo monitor y pasar esto a la ventana del segundo monitor como lo acabo de hacer entonces yo tengo una ventana donde tengo SketchUp y en la otra ventana o en el otro monitor estoy viendo mi ventana de render estoy viendo mi configuración y estoy viendo cualquier otra cosa que no me moleste con mi dibujo eso es lo ideal así que tienen que hacerse la idea que lo ideal sería tener dos monitores lo ideal sería tener una placa dedicada una placa de video dedicada la recomendación mínima que yo les hago hoy es una GTX de ahí para arriba las placas nuevas son las RTX son placas que son costosísimas o por lo menos para nosotros los de Latinoamérica entonces esto es un oficio caro no es un oficio económico es cierto que uno puede renderizar sin utilizar una placa dedicada uno puede renderizar usando básicamente el CPU para aquellos que no entiendan lo que es el CPU básicamente es el procesador el microprocesador el cerebro de la máquina lo mismo cuanto mejor sea el procesador cuanto más moderno sea cuanto más rápido sea cuanto más cosas tenga o más hilos o más procesos pueda ejecutar en el mismo tiempo mayor será la posibilidad de renderizar en menor tiempo la memoria es otro tema que no podemos dejar de nombrarla la memoria hoy en día hablar de menos de 8 GB sería casi decir un imposible o sea usar un equipo para renderizar con menos de 8 GB la memoria es posible pero no deja de ser complejo o complicado lo ideal es 16, 32 o incluso más cuando hablamos de discos rígidos donde guardar nuestra información o donde nosotros vamos a tener toda nuestra información y vamos a ejecutar nuestros programas estamos hablando de discos de estado sólido y ya no estamos hablando más de discos mecánicos los discos mecánicos pueden ser utilizados para guardar texturas o para que nosotros los tengamos de backup o guardemos nuestros trabajos nuestros archivos lo que fuera pero no para ejecutar digamos donde está corriendo el Windows o donde está corriendo nuestro programa de renderizado en estos casos nos conviene siempre tener discos SSD el tener una buena máquina también exige tener una buena mother porque al tener una buena mother me permite a mí ir actualizando la máquina cada vez que tenga el dinero o la posibilidad si la mother no es de última generación no es una mother gamer y no es una máquina no es una mother buena difícilmente pueda actualizarla si más bien voy a tener que cambiar la mitad del equipo en cambio si yo tengo una buena mother esa buena mother me va a permitir hacerle una actualización quizás hoy no le puedo comprar el mejor microprocesador que soporte esa mother pero dentro de un año o dos si pueda quizás hoy no le puedo meter 16 GB o 32 GB de memoria pero quizás dentro de dos años pueda quizás hoy no le puedo meter una placa de RTX pero quizás dentro de dos años pueda todo eso me lo permite una buena madre una madre gamer si y de última generación cuanto más nueva más moderna seguramente más cosas soporta o más cosas nuevas soporta lo que me hace ganar tiempo me hace que la máquina ya que va a tener una alta inversión pueda perdurar en el tiempo y me pueda servir por unos cuantos años esto que les digo no es para que se tiren abajo ni para que digan ya este curso no me sirve yo tengo una notebook o este curso no me sirve yo tengo una máquina económica o lo que fuera no no es así yo no estoy diciendo que este curso sirva o deje de servir o que ustedes puedan o no puedan yo durante mucho tiempo y de hecho cuando empecé siempre lo cuento yo arranqué con una máquina que para ese momento no era una máquina que tuviera posibilidad alguna de poder servir para poder renderizar y hacer lo que los demás hacían con otro tipo de máquinas y siempre de alguna forma me defendí y siempre pude lograr hacer lo que quizás a otros les parecía un imposible así que siempre se puede siempre se puede buscar la vuelta siempre se puede buscar optimizar la escena siempre se puede buscar trabajar de otra forma o cuidando la geometría bajando la cantidad de polígonos bajando un poco la calidad de las texturas lo que fuera siempre hay alguna vuelta para darle para que uno aunque tenga una máquina que esté muy justa o que digamos no esté pensada idealmente para el renderizado de todas formas pueda desempeñarse todo es digamos usar un poco el ingenio y poner un poco de ganas y de conocimiento para poder lograr lo que uno quiere lograr ya vendrá el momento donde uno puede juntar la plata o puede invertir el dinero en un equipo que le permita trabajar de forma más holgada o trabajar de otra forma bien y eso es todo lo que voy a hablar de hardware vamos a minimizar esto para hacer un poco de espacio si así tenemos esto así y les reitero para que yo pueda lanzar un render acá puedo usar entonces este botón si puedo usar este botón que es exactamente el mismo y puedo usar el botón que tengo en la ventana de configuración este botón los tres botones hacen lo mismo los tres botones lanzan la misma ventana de render esto para minimizar lo hacen un clic ahí y se minimiza y lo que les voy a mostrar ahora entonces es la configuración del sol pero no desde SketchUp sino la configuración del sol de Vray 5.20 si ustedes se vienen a luces y seleccionan el sol van a ver que acá les aparece un gráfico y este gráfico les permite que ustedes tomen control sobre el sol y un control mucho más preciso si ustedes lo habilitan si van a ver que lo que va a pasar es que la iluminación ahora está controlada por estos dos gráficos que tenemos acá si si se fijan esta voy a poner esto así a ver si así se ve mejor esta y hace referencia al norte esta menos y hace referencia al sur menos x hace referencia a oeste y x hace referencia al este si eso quiere decir que si yo lo pongo por ejemplo que el sol sale del norte sale del norte si quiere decir que el sol sale de aquel lado y la sombra se proyecta hacia el sur si yo voy a poner el sol por arriba del cero para que vean que acá me está representando que acá está saliendo el sol acá sería un mediodía el sol bien alto si y acá entonces estaría saliendo el sol fíjense que si yo hago un render de esto entonces tengo que el sol sale por el norte y tengo una sombra alargada porque si está saliendo el sol está muy cerca del horizonte si yo lo pongo más hacia arriba la sombra entonces va a ser mucho más pequeña si fíjense ven la sombra es más pequeña si al revés yo lo cambio esto lo bajo aquí a este lado si y digo que está saliendo el sol desde el sur está saliendo el sol de este lado y la sombra se está proyectando hacia aquel lado fíjense vamos a hacer un nuevo render si y tenemos entonces el sol desde el sur y la sombra se está proyectando hacia aquel lado y lo mismo puedo hacer poniéndolo de este lado si y volviendo a hacer un nuevo render voy a tener las sombras hasta este lado y si lo invierto voy a tener las sombras hacia el otro lado como ven este control es muchísimo más preciso para que nosotros pongamos el sol donde se nos dé a nosotros la gana y pongamos la altura del sol donde nosotros queramos si o sea en qué parte del horizonte nosotros queremos el sol incluso si lo ponemos por abajo del cero va a ser nocturno si fíjense que entonces va a haber muy poca luz vamos a hacer un render y noten que se llega a ver algo o por lo menos yo lo llego a ver espero que ustedes en el video lo llegan a percibir pero ahí se llega a percibir algo si pero esto sería como nocturno fíjense como cambia incluso el cielo y al cambiar el cielo también cambia la iluminación lo mismo acá cuando yo pongo casi un amanecer o sea apenas saliendo el sol si noten como cambian los tintes si como cambian los tintes se ve un color más azul y también más amarillento si que sería como un amanecer y si lo pongo más alto cerca de un mediodía el sol es mucho más intenso el cielo es mucho más despejado y la escena es mucho más fuerte fíjense que la iluminación la fuerza del sol es muchísimo más notoria sobre este plano si este video te está gustando por favor déjame un like bajo el video si aún no estás suscripto suscríbete si y cuando te suscribas dale un clic a la campanita así no te perdés absolutamente ninguno de los videos que yo suba continuemos con el video este parámetro sobre escribe pisa al parámetro de SketchUp así que tienen que saberlo si ustedes lo quieren deshabilitar tiran esto para este lado y vuelve a tomar control entonces el SketchUp si tenemos la sombra que habíamos configurado en el video número 1 esto que ustedes ven acá Sunlight habilita al sol o lo deshabilita si es lo mismo que hacer clic acá fíjense que cuando yo hago clic acá esto se sale si cuando lo vuelvo a poner se vuelve a colocar el primer tipo de iluminación que ustedes tienen que aprender es la iluminación solar porque es creo yo la más fácil de manejar la más sencilla de aprender y la más liviana nosotros podemos iluminar una escena simplemente con el como el sol como tal como pasa en la vida real si ustedes tienen un ambiente un interior con bastante entradas de luz o sea bastantes ventanas seguramente con la iluminación que entra a través del sol ustedes logren entonces iluminar el interior eso es muy bueno para que ustedes manejen un solo tipo de luz y no tengan que andar batallando con muchas luces y aparte le ayuda al motor a que se renderice mucho más rápido sobre todo para todos aquellos que tienen máquinas más viejas más lentas o que no están preparadas para el renderizado cuantas menos luces ustedes coloquen entonces más rápido van a hacer sus render más rápido van a lograr sacar sus render y eso va a ser todo por hoy si les gustó recuerden déjenme un like y los veo la semana que viene en un nuevo video chau chau